El alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, rindió su cuenta pública correspondiente al periodo 2023, instancia en donde relevó el trabajo realizado junto a los vecinos y la inversión que se ha destinado en la comuna para la ejecución de diversas iniciativas. La ceremonia se efectuó en la cancha principal del Polideportivo 21 de abril, que comenzó con la apertura de la sesión solemne de Consejo Municipal, tal como establece la normativa que regula el proceso de rendición de cuentas de los municipios de todo el país. Uribe detalló los proyectos que se ejecutaron en la comuna durante 2023, además de las acciones e iniciativas impulsadas por el municipio de Aysén, relevando que en particular esta cuenta pública tuvo por énfasis destacar el trabajo con los vecinos y de los funcionarios de la casa edilicia. Nuestra cuenta pública que ha sido una cuenta más bien participativa, tuvimos varios testimonios de vecinos, de trabajadores, eso hace que nosotros estemos demostrando con ellos este tremendo trabajo que hace el municipio, con nuestros funcionarios, con nuestras alianzas con el MIMBU, con el gobierno regional, con la subdere, donde la cantidad de recursos que hemos traído a nuestra comuna son tremendamente grandes. El trabajo que hemos hecho con el servicio de salud, con el hospital, con el SECOF, con el CEFAM, también bueno que han demostrado. La cantidad de viviendas entregadas, la cantidad de proyectos que están en ejecución, igual, nos llenan de orgullo de esta cuenta pública con grandes proyectos en ejecución, con otros en diseño. Y el trabajo de los jóvenes, la instauración de la oficina del campesino y del servicio de transporte gratuito para adultos mayores denominado Expreso Conecta Mayor, fueron algunos de los hitos destacados y que al final la cuenta pública también fueron valorados por los asistentes. Bueno, la experiencia que hemos tenido al trabajar junto con la oficina del campesino ha sido una excelente, una iniciativa que ha tenido la municipalidad al crear este ente donde con nosotros han trabajado en forma conjunta, siempre preocupados de nosotros entregándonos capacitaciones referentes a lo que nosotros necesitamos, a las necesidades que nosotros tenemos, las inquietudes que nosotros le hemos manifestado a las encargadas de la oficina del campesino. Ya, por lo menos a mí, en mi caso me ha sido útil porque me van a buscar a la casa, me pasan a dejar, he ido con ya y que también a médico, así que lo encuentro que es súper útil y ojalá que continúe porque es una buena opción para nosotros los adultos mayores. En la actividad hubo reconocimiento para las organizaciones y entidades que trabajan a diario con el municipio, entre ellas a los integrantes de la Mesa de Seguridad Pública, el COSOC, funcionarios y funcionarias de carabineros, entre otros.